Incluso por debajo, porque algunos precios subieron mucho más del 7,4%, que fue la inflación promedio a nivel nacional la más alta de los últimos 20 años. La más alta de los últimos años, exactamente, tenemos que remontarnos al 2002 con un 10,4% para registrar un índice superior al que se dio en el mes de ayer, julio. Un mes que ya sabíamos que venía complicado, fue uno de los meses de mayor incertidumbre para el gobierno de Alberto Fernández a partir de esta salida que se dio de Martín Guzmán un sábado en medio de una crisis política con mensajes cruzados con la vicepresidenta. Parece que fue hace un montón de tiempo, pero bueno, fue hace exactamente un mes, aproximadamente, el 2 de julio, fue la renuncia de Guzmán. Y bueno, todos esos coletazos de alguna manera los vemos ahora. Una inflación que igual ya venía creciendo, que no lograban causar ese sendero decreciente que nos venía anunciando el ministro de Economía. Y bueno, por lo que parece, agosto sigue marcando números en alza, lo vamos a ir viendo en la evolución. Pero bueno, para dejar registro de lo que fue la inflación de julio, esto que, como les decíamos, es la más alta en los últimos 20 años, vemos en una placa, bueno, este dato, ¿no? El 7,4 que queda registrado luego del 6,7 de marzo, que ya nos había asustado a todos este dato. Bueno, pasamos a... Asusta la proyección, porque, fíjate, tenemos 46,2 en este año. Si lo sumás, o sea, si seguimos en el mismo nivel, ya tenés 92, o casi 93. Y muchos dicen que puede ser peor si no se corrige a partir de los meses que vienen. La estimación oficial, o sea, con este dato de inflación, da un 71%, pero ya el índice que elabora el Banco Central de la República Argentina... Es cierto, esto es hasta el mes 7, ¿no? Claro, es el... Faltan 5 meses, pero... Faltan 5 meses y hay que ver la perspectiva, ¿no? Si hay algo que haga que la inflación... En agosto ya sabemos que, no vamos a tirar números porque no tiene mucho sentido, pero ya sabemos que va a volver a ser alta. Y además por las tarifas. Exacto, todavía no se está viendo el peso de las tarifas sobre la inflación. Entonces, bueno, ya tenemos un agosto complicado. Hay que ver qué pasa en el resto de los meses, pero bueno, queda muy poquito para llegar a fin de año. Y por eso ya se está hablando también de la inflación de tres dígitos. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero repasamos ahora, Hugo, cuáles fueron los datos en el mes de julio que más pesaron sobre la inflación. La guerra contra la inflación que anunció el presidente en su momento parece que no funciona. No está funcionando y quizás tampoco era el concepto adecuado, ¿no? Hablar de guerra en un contexto de guerra internacional. Pero para... ¿Sabes por qué lo digo más allá de la, qué sé yo, de la ironía o el sarcasmo? Bueno, porque lo que hace eso, ese tipo de palabras expresadas así políticamente por un presidente, es degradar la propia palabra. Sí. Entonces, como la inflación está sustentada en gran medida, la poca confianza que hay sobre las medidas del gobierno, esa misma expresión va en contra de los propios intereses que el gobierno pretende para bajar la inflación. Bueno, y lo veíamos hace poquito en un informe que esa palabra que utilice el término guerra fue uno de los picos en materia de incertidumbre, la incertidumbre que se generó en ese momento. Y bueno, todo eso repercute de alguna manera en la economía y lo vemos de esta forma. Recreación y cultura, 13,2%. O sea, son datos que elevan el número estimado de inflación, ¿no? Estamos hablando de un 7,4% y vemos en cultura, por ejemplo, y recreación, 13,2%. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 10,3%. Restaurante y hoteles, 9,8%. En estos dos casos, recreación y restaurante, bueno, estamos, julio era un mes de vacaciones, de recreación. Pero viste que hay alimentos que crecieron... Sí, por encima. Por encima, muy por encima. Y eso también ha afectado. Ayer escuchaba, y hay informes, porque hay un montón de informes, y esto es bien global y sintético. Sí, sí, sí. Pero hay informes del aumento de la alchuga, la cebolla. Sí, pañales, un montón de... Impresionante, récord de... Que tienen que ver con el consumo diario, porque ahí a esto quería llegar, ¿no? Digo, bueno, recreación y cultura, restaurante, hay una población que quizás se puede restringir, ¿no? Que en el momento de ajuste, bueno, está bien, no voy al teatro, no me compré un libro. Pero hay otros bienes que tienen que ver con las cuestiones básicas, donde no se puede ajustar, y tiene que ver con esto, ¿no? Alimentos y bebidas, si bien en el promedio global da un 6%, que es menos de la inflación, igual sigue siendo alto, o sea, que aumente en un mes en promedio un 6%, es un dato que llama la atención, y cuando nos metemos adentro de cada uno de estos alimentos, como vos decís, Hugo, hay alimentos que crecieron muy por encima del dato de inflación y que ya tienen una proyección anual en torno al 90%, y que realmente es alarmante. Bueno, y después vivienda, agua, electricidad, 4,6%, esto está dentro de los que menos crecieron, como decíamos al principio, todavía no se ve el impacto fuerte del incremento de tarifas, que va a empezar a notarse más en el mes de agosto y en septiembre, en estos primeros datos de inflación. Como resumen general, lo que veo, ¿no?, a partir de esta información, es que la Argentina está muy atada a este dólar informal, ¿no? Que fue el dólar que se disparó, porque no tenemos grandes, no es que hubo un cambio de política, no es que hubo una devaluación en términos oficiales, pero sin embargo lo que vemos en estos datos de inflación es cómo pesa, a partir de toda la incertidumbre, el movimiento de... Y la emisión, Belén. La emisión claramente ha sido récord, el gasto público también, el déficit fiscal. Yo creo que son una serie de variables. Es interesante lo que planteás, porque el dólar es clave, pero el dólar es una de las variables. Aparentemente la suma de todas las variables genera una inestabilidad. Y por supuesto también hay que reconocer, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, hay quienes especulan y lo aprovechan. Sí, 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 por la falta de certeza respecto a lo que va a pasar, que fue un poco lo que pasó en julio, al no haber referencia en los precios, no saber si vas a poder comprar esa mercadería para reponer. Y bueno, el comerciante remarca por una cuestión defensiva de alguna manera, que bueno, después se puede analizar si está bien o si está mal, pero una economía con tanta incertidumbre, bueno, cada uno busca cómo salvarse. Y pensar que si la dirigencia política mantiene sus privilegios, no se recorta y manda a recortar a todos los privados, es un efecto húmero, ni claramente cuando está toda la economía desorganizada y la creibilidad de la gestión también, me parece que los resultados están acá. Lo vamos a ver después con datos de lo que pasa en la región, que también sirve para reforzar esa idea, Hugo. Perfecto, muchas gracias y hasta las 10, hoy nos toca, quédate.